Vivo Dropstar, conexión en todo México lo notan Sin condones la baby se vuelve loca LV, clandestino, humo de mota Hype no es mi postal, gafa oscura con chantal que está de moda El flow que cargo se parece al de Rotman Es bellaquita, esa nena no se nombra, no, no se nombra Bebe de mi boca, se pega mi hookah Se pone puka, la dulce le pulsa Vámonos de Rollins y compro la pulsa Por la ciudad, baby dime cual plan Yo siempre estoy latente, no me intentes pausar El flow que yo manejo no se puede igualar Caliente está su zona, así me pasan los packs Alterna son la forma, yo la pienso de más Joven millonario y no te hablo del cash Y las dejo mojaditas y nos fuimos splash Me cuestiona con lo mismo que parece un trial No le temo a su model que le pasen en par Me la paso por el Hydro y le gusta ganguear Está fumando Demi Phillip con los ojos de Taiwan Es la esencia lo que cargo si me mira coronar Yo me puse pa' la mía, no me sirven de rival Si carajo lo combino con mi hoodie y un blunt No se olvida desde nene lo juré ser el mejor Despertar por la mañana sin tener preocupación Esa baby al lado mío no tiene comparación Vivo Dropstar Conexión en todo México lo notan Sin condones la baby se vuelve loca L.E.V. clandestino humo de mota Humo de mota Vivo Dropstar Vivo Dropstar Conexión en todo México lo notan Sin condones la baby se vuelve loca L.E.V. clandestino humo de mota Humo de mota Hypey no es mi postal Rafa oscura con chantal que está de moda El flow que cargo se parece al de Rotman Es bellaquita esa nena no se nombra No, no se nombra Lo que aprendimos a hacer es el dinero de la herencia Pa' que les haga la vuelta con un chante de esto Papi Flow D.L. Dímelo a quién es house Na dimana Un chante Repülento La Magicana S S S S S để S environmental